Eso les explicaba que en realidad Colombia, por ejemplo, fíjense, Colombia, todos los ingenios tienen plantas así de tratamiento, las minasas en piletas. Por eso nosotros trajimos toda la tecnología y decimos, bárbaro, con esto solucionamos el problema y sacamos las minasas de los canales. Entonces, chocho, porque cumplíamos con un objetivo que era eliminar las minasas. Resulta que hoy es más conveniente, viendo ya cómo están las cosas, de que al estar concentrada la minasa, posiblemente es un poco más olor que la minasa fresca. Entonces, bueno, si es necesario, eliminamos las piletas. No hay problema, son nuestras hectáreas, las eliminamos. Por eso digo, mañana llueve, mañana empezamos a desagotar las piletas y vendrá la minasa fresca y estaremos todos atentos. Si esto sigue, seguiremos buscando las soluciones, todas las soluciones. A cada paso que dan, van haciendo un estudio de impacto ambiental. Así es, vamos a ir viendo, sí, lo vamos a hacer el impacto vía nariz, ¿no es cierto?, vía pituitaria, por olfato. ¿No es cierto?, porque en realidad es un problema de olfato. No hay un problema de contaminación, ojo, ¿eh? No hay, por ahí alguno, no aclaré, habla de contaminación. No hay contaminación. Por ejemplo, la minasa, por ejemplo, es un gran compactador de caminos. Usted riega con minasa los caminos de tierra y se compactan. No filtra. Entonces, no hay infiltración, o sea que no hay contaminación al suelo, ni hay contaminación al medio ambiente porque no es un producto tóxico, ni químicos, nada. Es un problema de olores, es de olor. Así que ese olor es lo que vamos a pelear entre todos para que vayamos buscando la solución. En una oportunidad que fuimos, vimos, sí, una gran consultación de moscas en el lugar. Ya había algunos atrapamoscas, pero en una cantidad mínima. Eso cuando usábamos guano, era una de las medidas para decidir para las moscas, aparte de las pulverizaciones, controles biológicos que podemos hacer para las moscas, que también lo hacíamos, pero era cuando había guano, porque el guano atrae materia orgánica. Por eso digo que los basurales son atrayentes de materia orgánica, porque es toda materia orgánica. Ese tomate que dice usted, las tripas de pollo, las vísceras de chanchos también es. Entonces, esos son productores de moscas. Los basurales son productores de moscas. El guano ya no se usa más. No se usa hace dos, tres años ya. Quedan invitados a ir a verificar, que no vaya solamente al medio ambiente. No es el primer programa que vengo. Usted le consta que yo he venido a muchos programas, me he explicado muchas veces. Bueno, es cuestión de no creer o no creer. Por ejemplo, yo el otro día cuando venía la tormenta, en tres personas que hablé, le digo, ya llueve, se acuerda, el sábado, el domingo, el lunes. Ya estaba acá arriba la tormenta. No, no va a venir la tormenta porque los misiles, ya hubiera tirado misiles y se va a disarmar. Y la gente tiene pensado que los misiles desaron las tormentas y, bueno, está arraigado y no se puede sacar. Espero que esto no sea lo mismo y que la gente entienda. Para eso trato de explicarlo lo más claramente posible, para que la gente lo entienda y nos acompañe. Además que sepa que no es que nosotros estamos escondiendo ni negando, al contrario. Nos estamos sumando para dar una solución. Don Ernesto, justamente, ¿por qué se esperó tanto año para hacer esta inversión? Teniendo en cuenta que la empresa lleva más de 14 años, si no me equivoco, dentro de la ciudad. Es que estas son todas inversiones. La inversión de la confección de la pileta es una gran inversión. Y son inversiones que se han hecho para sacar las cosas de los canales. Se ha invertido, ustedes vayan, se han invertido tractores con volteadoras. Se llaman volteadoras, que son unas grandes maquinarias que no es. Yo les dije, al comienzo mezclamos con las horquillitas, con la gente. Después con la cargadora de caña. Hoy hay dos equipos que van montados sobre las clavetes, removiendo, con tractores que van provistos, porque tienen que ir a 3 metros por hora. El tractor, entonces van equipados con reductores. Todas esas son inversiones que se han hecho para justamente hacer un cultivo realmente orgánico y para hacer un abono orgánico. Son todas inversiones. Dentro de esas inversiones, esta nos está ocasionando que el olor es más fuerte que la violencia común, provoca los malestar. El olor es nauseabundo, digamos. Así que yo creo que hay que localizarlo en eso y trabajar en eso para que estemos todos contentos. La solución sería si llovería fuerte. Llueve, llueve mañana. No, no, es que no, es que la vamos a vaciar a las piletas. Porque si el origen del olor es la pileta, lo que vamos a hacer es volver. Esto arranca, no solo con los concejales, sino que yo, a mucha gente de gobierno me dice, ¿cómo hacían antes? Que venían todas las cachazas y las vinagas a provocar. Ah, no, pero era otro olor. Ese era respirable, en cambio este no es respirable. Ah, bueno, entonces lo que vamos a hacer, lo hagamos solamente con las vinagas, sacamos la cachaza, vamos a estar todos chochos. Esto es lo que creemos. El otro año, justamente, para solucionarse. No espera que llueva, justamente. Le llenaríamos la pileta. O a las piletas le ponemos más filtros, le lo filtramos. En fin, hay alternativas. Por eso vamos a ir avanzando en pasos y vamos a seguir en conjunto con ustedes, con la municipalidad, para que juntos vayamos buscando la solución.